Hola chicos, ¿qué tal? Hoy en este video vamos a continuar con un tema que ya lo habíamos trabajado anteriormente. Vamos a continuar con la multiplicación de polinomios por polinomios. Bien, recuerden que la multiplicación de polinomios por polinomios hay algunos pasos básicos que tengo que seguir. Primero, vamos a operar los signos. Segundo paso, vamos a operar los coeficientes. Y tercer paso, las variables. Esto es en cuanto a lo que voy a operar. Ahora, hay un paso que es muy importante que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cuál es ese paso? Que al momento de yo operar los signos, coeficientes y variables, yo tengo que ver, ya de una vez que, después que yo operé todo esto, voy a buscar... Voy a buscar términos semejantes. ¿Por qué voy a buscar términos semejantes? ¿Para qué voy a buscar los términos semejantes? Para poder operar, para poder ver qué términos voy a poder operar y poder ir descartando esos términos? Por ejemplo, tengo una operación, recordemos estos. 2A menos 7, 3A menos 5 por menos 5. Entonces, como voy a operar paso a paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerden que este primer término lo voy a multiplicar con el otro factor, con cada uno de estos factores. Lo mismo va a pasar con esto. 7 menos 7 por más 3A y menos 7 por menos 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero me dicen signos. Claramente estos son signos positivos. No es necesario colocarlos porque se sobreentiende que es un término positivo. Entonces, menos por menos, más. Luego, multiplico los coeficientes. Recuerden que los coeficientes son los números. 2 por 3, 6. Ahora las variables. A por A, A. Ahora, A, 1 y 1, A al cuadrado. Primero, segundo, más 2A por menos 5. Primero signos. Más por menos, menos. Coeficientes. Coeficientes. O sea, números. 2 por 5, 10. Ahora, variables. Como en este caso no presenta variables, voy a colocar esta variable. Ya que hay una sola variable y no hay necesario operar las variables. Menos, menos 10A. Veamos por el segundo término para operar con los demás factores. Tengo menos por más, más, 7 por 3. Perdón. Aquí es menos por más, menos, 7 por 3, 21. Y coloco la variable del 3A, ya que no hay otra variable con que operar. Ahora, menos 7 por menos 5, menos por menos, más, y 7 por 5, 35. Bien. Ya operé cada factor, ya operé cada término. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a buscar términos semejantes. 6A al cuadrado no tiene un término semejante. O sea, no tiene la variable y el exponente igual. Veamos. Menos 10A por 21A. Son términos semejantes. Por lo tanto, voy a operar. ¿Y qué va a pasar con 6A al cuadrado? Va a bajar o va a seguir siendo el mismo término, ya que no tiene con quién operar. 6A al cuadrado. Acá. Menos por menos. Menos por menos es más. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a sumar los coeficientes. 10A. Recuerden que aquí ya no estoy multiplicando, sino que estoy operando rey, tau, suma. Pero aquí voy a operar de acuerdo a la ley de signos. Entonces, menos por menos es más. ¿Qué quiere decir? Que signos iguales se suman. 10 más 21. 31. Misma variable. ¿Qué va a pasar con el signo? Signos iguales se suman y se coloque el mismo signo. Entonces, ahora, más 35. Más 35. Que este 35 no tiene con quién operar. Entonces, 2A menos 7 por 3A menos 5 es igual a 6A al cuadrado menos 31A más 35. Lo mismo va a pasar cuando tengo otras operaciones. Por ejemplo, veamos aquí. Tengo, por ejemplo, aquí. Me dice. Vemos que lo podemos resolver de esta manera. Como si fuera una multiplicación normal también. A ver, veamos. A ver, veamos. Tengo, por ejemplo, aquí. 7 menos x menos 7 por x más 2. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? x lo voy a multiplicar por x y lo voy a multiplicar más 2. Lo mismo va a pasar con menos 7. Lo voy a multiplicar por x y menos 7 más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a obtener... Más x más x más x. El coeficiente, recuerden, al no ser visible es 1. Entonces sería x por x, x. Pero con el exponente al cuadrado, ya que estoy multiplicando. Ahora, x por más 2, más por más, más y 2 por 1, 2x. Continúo. Menos 7 por más x, menos por más, menos y x por x, x al cuadrado. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, menos, retrocedemos. Menos por más es menos y 7 por 1, 7. Y acá no tiene variable. Sería x. Ahora, menos por más, menos, 7 por 2, 14. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar términos semejantes. Veo que el término semejante es más 2 y menos 7x. Entonces, el x al cuadrado baja igual. Voy a operar más por menos, menos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a restar 7 menos 2 es 5x. Y se coloca el signo del número mayor. Ahora, y menos 14, que baja igual, ya que no tiene con quién operar. Entonces, menos x menos 7 por x más 2 es igual a x al cuadrado menos 5x menos 14. Entonces, de esa manera estaré yo resolviendo la multiplicación de polinomios por polinomios. Recuerden que primero se multiplican los signos, segundo los coeficientes, tercero las variables, y por último se tiene que buscar términos semejantes para ver si se pueden operar. Gracias. 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 Gracias.